Hola a todos, soy Dante Muy buenas a todos mis grandes maestros Estamos aquí en un nuevo vídeo de Chess Razz aquí en Mobile Gaming Y vamos a echar un vistacillo súper rápido a la actualización que han hecho hoy Es una actualización en caliente, no hace falta descargar nada Se va a aplicar autógicamente nada más que abréis el juego Y tiene varias cosas importantes Una de ellas es el idioma en español Ya está el idioma introducido en el juego Ya tenemos el juego totalmente puesto en nuestro idioma Para aquellos que les pudiera suponer una barrera Es cierto que el juego no requiere tampoco mucho nivel de inglés Pero puede ser que para algunas personas fuera un impedimento Por lo tanto, en principio eso ya no es ningún problema Y por otro lado han tocado también a los druidas Han tocado a Frost Lotus y al General of War Los druidas básicamente le han bajado vida A Stinger le han bajado un poco el daño Y a la Frost Lotus también le han bajado un poco el daño de su habilidad Pero el que en principio parece más perjudicado de esta lista Es el General of War Ya que su habilidad ha bajado considerablemente el daño que realiza Para que no conozca el General of War Pero venga por ejemplo de Underlords El General of War vendría a ser el equivalente a Kunkas Porque tiene una forma Solo que Kunkas te lanza un barco a la cabeza Y General of War te lanza una espada Del tamaño de un rascacielos Y que cae del cielo Entonces, como veis Yo la verdad es que no me haya fijado sobre el papel El daño que hace La verdad es que es bastante brutal Yo no me había dado cuenta Para mí lo más fuerte del General of War Siempre había sido el stun de su habilidad Y no me había percatado del daño Y la verdad es que Bueno, sobre el papel Obviamente le han metido un buen recorte Y habrá que ver si se han pasado O si se han quedado cortos Y volvemos a lo que estamos hablando Realmente lo que más importa es el stun Ya lo iremos viendo en las distintas partidas Como vaya sucediendo También estoy de acuerdo Por ejemplo con mi amigo Ibram De lo que hemos estado hablando en el grupo de Telegram Que la verdad es que Me sorprende que a la Sword Dancer no la hayan tocado La verdad es que la Sword Dancer es una mala bestia Y no la han tocado No sé Yo la verdad es que Para mí es un pick fácil Es como Frost Lotus Frost Lotus para mí Sobre todo si veo humanos Es un pick muy fácil Pero Pero es que no la han tocado O sea No A la Sword Dancer Quiero decir Y ella sola es que se hace partidas Entonces No sé O yo estoy pasando algo por alto O es que a lo mejor la Sword Dancer Según en qué rangos Y según contra qué builds A lo mejor no es tan efectiva No lo considero así Considero un héroe bastante bueno Pero Bueno Si no la han tocado Entiendo que es porque O no estará tan rota O porque sencillamente a lo mejor Los cambios que han hecho ahora Eran mucho más importantes O porque quizás Necesitan más tiempo Para evaluar los cambios Que necesita la Sword Dancer Os imagino que ellos irán evaluando Las partidas que ha ido jugando ese héroe Estarán mirando datos Y decidirán a ver Qué es lo que Lo que tendrían que hacer Así que por lo demás Este es el pequeño vídeo rápido Que quería hacer Ya que como digo Solamente queremos Echarle un vistacillo A estos cambios Vamos a ver cómo Cómo digamos Se afecta esto Al gameplay O al meta Que tenemos actualmente Entonces Para que lo recordéis Básicamente Si jugáis druidas Recordad que le han bajado Bastante la vida A los druidas Sobre todo el método A ver el bloom A ver green Y a witch doctor Que ahora ya no se llaman así Ahora a ver green Es todo verde Witch doctor Es el doctor brujo Si Porque era doctor brujo El everbloom No me acuerdo Y el night owl Era búho de la noche También O alguna cosa así A stinger Le han bajado un poquito El daño que hace Mínimo y máximo Y el daño físico Que hace de su habilidad Y luego A la frost lotus Le han tocado Básicamente De su habilidad Le han tocado también Un poquito El daño que hacía Básicamente A nivel alto Le han bajado 100 puntos de daño Lo cual tampoco Es un nerfeo excesivo Y sobre el papel El general of war Es el que más sale perjudicado De esta lista Donde obviamente A su nivel máximo Le han llegado a quitar 500 puntos de daño Que hacía Sobre su Su habilidad Así que ya veremos Cómo afecta esto Al meta Imagino que Será un cambio sano Vamos a evaluarlo Y básicamente Pues seguiremos Seguiremos probando Y sugiriendo Os recuerdo que podéis Os recuerdo que podéis Suscribiros Podéis dar me gusta Podéis compartirlo Podéis hacer la palma En el aire Haciendo la patacoja Y todas esas cositas Que siempre Obviamente Motivan A que se hagan Más contenidos A que se hagan Más vídeos Ya que estemos Más por aquí Dando el follón Entonces Espero que hayáis Disfrutado este vídeo Y nos vemos En el próximo Recuerdo que Estamos haciendo Un torneo Revisar el Tweet anclado De la cuenta ChessRash Es ChessRash Es Que es la cuenta De ChessRash En español Gestionada por mí Donde estamos Organizando un torneo Llevamos ya 14 personas inscritas Va a ser un torneo Que va a tener premio Por parte de Por parte de Tencent No sé todavía El qué No sé cuándo No sé si van a ser Vouchers No sé si será oro No lo sé Ya les he dicho Me lo tienen que confirmar Y estáis todos Invitados Y si conocéis Gente que quiera participar También lo decís En el anclado De la cuenta De Twitter De ChessRash Es Hay un Está el Tweet en cuestión Y tiene un enlace A un formulario de Google Donde podéis rellenarlo Con vuestro Nick in game Para que Podamos hacer un seguimiento El torneo Si no pasa nada Se hará Seguramente La semana que viene ¿De acuerdo? Y esto en principio Todo lo que tenía que decir Así que Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo